No, el balance en sí, las dos veces que nos toca participar, en el caso de la Liga también, cuando nos tocó definir un campeonato por playoff, las dos veces nos toca irnos del campeonato ganando el partido. Hoy por hoy también nos faltó ese gol como para llegar a los penales, la idea no era esa, la idea era tratar de ganarlo en la cancha, se trató de armar un equipo bien ofensivo, se trató de trabajar teniendo los recaudos necesarios para que no nos llegaran tanto, el segundo tiempo con ese nerviosismo y esa por ahí necesidad de tener que hacer un gol más, quedamos un poquito desprolijo en el fondo, nos crearon dos oportunidades claras de gol, que podría haber sido, yo creo que la definición a favor de ellos por el hecho de que iba a ser muy difícil hacer dos goles más con el poco tiempo que quedaba, pero bueno, la verdad que tuvimos una buena actuación de la defensa y de Luis, que salvó dos ocasiones claras, pero no por una cuestión de merecimiento de ellos, sino que nosotros tratamos de hacer lo imposible, y es una cuenta pendiente que tengo desde que estoy en el club, le decía a los jugadores que cada vez que un equipo se nos mete atrás, no sabemos todavía tomar buenas decisiones para poder romper líneas y terminar en situaciones de gol como las tuvimos el primer tiempo. El equipo rival, el caso nuestro, el día lunes fuimos a Aya María y nosotros hicimos el trabajo que Alain vino a hacernos a nosotros el domingo, y nosotros se lo hicimos a Aya María el lunes, y a ellos les fue muy difícil entrar, entonces es mucho más fácil hacer un planteo defensivo que hacer un planteo ofensivo, en lo ofensivo cuando necesitas creatividad y que los jugadores logren romper la línea defensiva se te hace mucho más difícil. Hay tres jugadores que se quedan, que son Oliveira, Maldonado y Bonazzi, ¿alguno más? Por lo que yo tengo entendido, no, bueno, lo de Alfonso tenía una oportunidad para viajar, me comentó él personalmente cuando me fue a saludar, agradecía que lo habían tentado para quedarse, pero bueno, tenía una oportunidad para viajar a Bolivia, a jugar a la segunda categoría de Bolivia, es más, hacía como 20 días atrás ya lo habían tentado, y él por una cuestión de respeto a terminar el campeonato federal que había dado la palabra, se quedó, él no había hablado nada conmigo, pero la charla que había tenido conmigo era para que viniera a quedarse todo el año, pero dice, ahora está esta oportunidad y me gustaría. Así que, bueno, decidió irse, y lo de Núñez, bueno, le salió esa oportunidad de moldes, y yo creo que no se llegó a un acuerdo acá con la dirigencia, y bueno, decidió optar por lo de Coronel Moldes.